Sean bienvenidos a esta edición número 200 del programa más ecléctico en la radio, esto es B-Side y bueno, estamos festejando las 200 ediciones, los 200 programas ya del lado B de la música electrónica Para aquellos que no nos escucharon desde un principio, les voy a platicar un poquito de cómo surgió B-Side B-Side surgió en noviembre del 2009 y estábamos platicando un día Juan Mejía, que muchos ya lo conocen Estaba en ese entonces en la X programando DJs los domingos y también como locutor como DJ entre semana Y surgió la inquietud de hacer el programa, de manejar un concepto muy diferente a lo que ella estaba manejando Donde puso miragéneros no tan convencionales, un poquito más de world beat, de cosas más abstractas, más eclécticas Dove, left field, dubstep, house classics, en fin, que no fuera un formato únicamente un género Sino que manejara varias cosas y eso pues me llamó mucho la atención porque en un principio a mí me gusta mucho tocar de esa forma Y bueno, el programa ha sido bastante exitoso, ya van cuatro años casi desde que fue la primera edición Y pues muy contentos, vamos a empezar a hacer un recorrido por los temas que más han funcionado en el programa No vamos a decir que los temas más importantes porque la mayoría son importantes Pero bueno, traté de sintetizar un poquito lo que se estuvo tocando durante estos cuatro años Faltaron muchos temas, yo estuve seleccionando una cantidad y se quedaron sin espacio Por cuestión de tiempo se quedaron como siete o ocho canciones que ya no pude colocar Pero bueno, vamos a tratar de colocar los más importantes en estas dos horas Y bueno, antes que nada quiero agradecerle a Omar Mesa que fue quien le dio continuidad al programa Cuando se quitaron los programas los domingos en la X, cuando decidieron cambiar los domingos por completo Y que todos los DJs flinteraltos nos enviaron a nuestra casa Nos entregaron el sombrero y nos dijeron bueno ya no más Omar Mesa fue quien me invitó a seguir colaborando en el programa Juan Mejía también ahora está participando Entonces bueno, todos los DJs que estábamos en un municipio allá, pues estamos acá en Radio 2 Ciudad Hernán Acevedo, que también le agradezco que siempre ha estado, bueno siempre hemos sido amigos de toda la vida Y bueno, Jaime Rodríguez En fin, mucha gente que de alguna manera ha apoyado el programa y le gusta el concepto, ¿no? Entonces bueno, es un programa especial, vamos a festejar 200 ediciones de B-Side Y vamos a empezar con esto que se llama Roundabout de Alphabet Vamos a colocar los temas más importantes que ha habido durante estos 200 programas Vamos a hacer un viaje musical por estos 4 años de B-Side, el lado B de la música electrónica Mi nombre es Jaskin Retrodisco y espero que te quedes durante estas 2 horas